Buenos días Antofagasta Jardín Huerto Orgánico Aquí estamos frente a una hermosa aromática Que es la lavanda Y sus hermosas flores Esta mañana va a ser una mañana muy especial Es muy tempranito Estoy acá fuera del patio Estamos comenzando la primavera Y vamos a aprovechar a hacer una cosecha Cuando las flores aún no abren Es como el 50 y 50 50% de flores abiertas Y el 50% de flores que aún no abren Es ahí donde su energía está enfocada en la flor Y allá tenemos la cosecha Poquita, pero de buena calidad Y como siempre debemos limpiar nuestra tijera Antes de pasar a la siguiente planta Bien, aquí tenemos otro tipo de lavanda Es una planta pequeña Estas son sus primeras floraciones Y como podemos apreciar 50 y 50% No todas las flores están abiertas Está enfocada en abrir flores En sus flores ¿Ya? Así que eso vamos a cosechar hoy Hacemos la cosecha Dejamos algunas flores ¿Ya? Para los polinizadores Porque me interesa que en este sector Lleguen polinizadores ¿Ya? Yo tengo bastantes flores en mi jardín Como la capuchina ¿Ya? Las caléndulas Pero... Sí, también hay muchos bichitos Que os gustan de... De las flores de la... De la lavanda ¿Ya? Así que vamos a dejar algunas flores De esta Porque esta plantita es más pequeñita ¿Ya? Es más nueva Esta es su primera floración Así que la vamos a dejar ahí Y creo que con eso Va a ser suficiente Bien Aquí entra la lechuga Vamos a cosechar de esta Bien Ahí tenemos La tercera cosecha De nuestra tercera plantita De Lavanda Bueno Otra plantita que quiero cosechar Es romero ¿Ya? Este romero Está muy fragante Y está bastante grande Y de ello también quiero cosechar Que rico el aroma Bien Aquí estamos con la otra plantita de romero ¿Por qué les digo yo que es ideal cosechar romero en esta fecha? En primavera Porque Ella está creciendo ¿Ya? Está generando nuevos Nuevos tallos Con hojas ¿Ya? Entonces esta planta está enfocada Todos sus aceites se encuentran en los tallos nuevos ¿Ya? Está trabajando a full Produciendo más hojas Entonces Por eso es que es ideal Y también tenemos Durante toda la temporada De primavera Verano Para que ella se vuelva a recuperar ¿Bien? En todo caso Yo no hago una cosecha muy masiva Hago poquito ¿Ya? Voy cuidando de mis plantitas Vamos bien hasta el momento Otra aromática Emblemática de aquí del jardín Y de todo jardín Es la ruda ¿Ya? La ruda tiene bastantes propiedades Tiene muchas cualidades dentro del jardín Y una de sus propiedades Son sus flores ¿Ya? En este momento Esta plantita Esta plantita Está generando Todas sus energías Su fuerza En entregar semillas Pero antes de entregar La semilla Ella entrega su flor Esta plantita Yo ya la llevo La tengo conmigo Ya más de 3 años ¿Ya? Lo que voy a cosechar de ella Son sus flores ¿Ya? Porque ahí está toda su Energía Fui por otro plato Y también No olvidar Nuevamente Limpiar la tijera Desinfectar Cada vez que pasamos De una planta a otra Y desinfectarla Aquí hicimos la cosecha Como pueden apreciar Vienen nuevos botones De flores ¿Ya? Así que Ella va a seguir Produciendo sus flores Porque estamos En épocas de Floración El orégano Se ha tomado Todo este sector Del patio Muy fragante No voy a cosechar Orégano todavía ¿Ya? Voy a esperar Que saque sus flores Para poder cosechar Orégano Todavía no ¿Ya? Y bueno Esto es una de las plantas Que también recomiendo Que tengan ustedes En su jardín El orégano También la menta Que sirven de Cobertura viva Se expanden Bastante Cuando pasemos De la transición De verano A otoño Y el patio Empiece a quedar vacío Ellos se toman Todo ese sector No hay que sacarlos Del jardín Pero sí controlarlos ¿Ya? Hay que irlos controlando ¿Y cómo los controlamos? A través de la cosecha Cosechar menta Cosechar orégano Produce aromas Sabores Y es necesario Tenerla en casa La competencia de territorio Que hay acá Aquí tenemos una menta Que la menta La tengo atrás Del jardín Y aquí llegó Es menta No es hierba buena Es menta Y aquí tengo Orégano El orégano Está en el otro sector Y llegó aquí Miren Aquí hay una competencia De rastreras Quien ganará La vamos a dejar ahí Con esta última imagen De la cosecha De aromáticas Y de flores Del día de hoy El sector donde dejo secar Que no le dé el sol Pero sí una buena ventilación Y que no haya húmedad Con esto me despido Nos vemos Cuídense todos Chao 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 Chao